Ahora vamos a editar la tarola. Para la tarola es un proceso similar a los videos anteriores. Si quieren ver los demás videos están aquí en el canal, en la página principal. Y además los voy a estar subiendo a YouTube un poquito mejor explicados, un poquito más con calma. Y aparte detalles que estoy saltando aquí por el tiempo que tengo. En este caso en la tarola hicimos el mismo proceso que los bombos. Vamos a ir escuchando. Aquí limpié primero la señal del micrófono. Esté un poco de graves porque sí se escucha el bombo pero no es tanto. El aire de la tarola sí se está empezando a sentir. Por cierto que empecé con los audífonos. Después seguí ahorita con los monitores. Nosotros estamos con los monitores. Paso a quitar un poquito de graves. En el compresor agregué un poquito de compresor. Vamos a escuchar así como está. Vean cómo está interactuando el golpe más agresivo. Pero es muy poco. La señal está llenándose a tope. Incluso se está pasando. Entonces tuve que bajar un poquito el fader. No pasa nada. El ecualizador aquí limpié muchísimo. Dejé un poquito de los graves. Este es igual, lo mismo. El aire de la tarola casi no lanza nada de aire. Pero el aire del golpe está aquí. Aquí está el cuerpo interno de la tarola. Aquí está la parte más arriba de la tarola. Y este es el golpe de la baqueta. Recuerden ir escuchando con sus monitores. Ahorita yo ya esto lo cual hice ya con los audífonos. Todo esto lo hice en audífonos. Ahorita les voy a explicar cómo lo hice. Esto ya lo voy a hacer ahorita para los monitores externos. Para que interactúe la habitación y responda de otra manera. Recuerden no quitar todos los graves. En este caso subgraves pues no nos interesan. Pero aquí están empezando los graves. No los quiten todos porque siempre es muy rico. Escuchar cuando pega la tarola solita. Que se sienta en el cuerpo la tarola. Esto va a ser que se sienta. Aquí acuérdense ya limpiamos el micrófono. Ahora vamos a controlar el micrófono. Así se escucha. Sin el proceso de limpieza. Y con el proceso. Voy a empezar a hacer ajustes. Ya ahora escuchando con monitores. Basándome en esta línea. Otro detalle aquí con la tarola. Es que yo no le estoy haciendo caso a estas barras. Yo no le estoy haciendo caso. Ahorita yo no lo estoy oyendo. Estoy oyendo, moviendo y oyendo. Conforme le muevo. Si ustedes ven esos micromovimientos. Que se hace un poquito más ancha. Que se hace más delgada. Que subo bajo o busco frecuencia. Yo estoy escuchando. No estoy haciéndole caso para nada a lo de atrás. A lo de atrás nada más me está indicando. Qué tanto está sonando ahorita. Qué frecuencias están sonando. Pero no me indica que esté sonando bien o mal. Me gusta ahí. Si se fijan. Respeté la línea que yo tenía. Solamente hice unos pequeños ajustes. Ahora escuchando afuera. En este caso. Yo escucho que por aquí. En este de aquí. Si se fijan. Esta línea sube mucho. Ahora sí la voy a ocupar. Porque aquí. Hay un sonido que está resaltando demasiado. Vamos a poner otro ecualizador más. Y vamos a tratar de controlar. Ese sonido. Ahora vamos a poner. El filtro que yo había hecho. A comparación de los audífonos. Ahorita escucho es demasiado. Vamos a empezar a jugar con esto. Música. 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 Ya limpié el sonido otra vez Ya lo controlé más si se fijan Con los audífonos yo lo estaba escuchando de una manera Aquí afuera ya lo estoy escuchando de otra forma Mucho más amplia Y sin otros detalles Pero estoy notando que estaba demasiado tapado Se respetó un poquito A comparación de como estaba antes Entonces ya tenemos el filtro del micrófono La corrección del micrófono El control o amplificación De las frecuencias del micrófono Ahora la limpieza Y en este caso Agregue un excitador de sonido Que lo que hace Es agregar una ligera distorsión a la señal Estos controles controlan la distorsión El drive Vamos a escuchar ahora El audio sin el filtro Ahora con el filtro Lo voy a exagerar para que noten la diferencia Sube hasta inclusive la sensación La sensación de volumen O sea si la presión sonora aumenta bastante Esto nos ayuda a darle mucho más presencia A la hora de mezclar toda la batería Aquí ya tengo un canal de agregado de efectos Pero eso lo vamos a ver en otro video Todo el proceso de master de una batería Y ya por último Lo que nos queda es hacer que suene bien Entre bombo y tarola Que va a ser lo principal Y lo primordial en toda nuestra batería Vamos a desbloquear los dos canales de bombo grave Para escucharla completa Necesitamos desbloquear los canales de bombo grave Y bombo agudo En Studio One Se puede seleccionar Shift Y estos dos Y ya puedes mover al mismo tiempo Vamos a bajarlos totalmente a cero Y vamos a darle play para escuchar Y vamos a ir mezclando Ahorita vamos a ignorar Los picos que estén sonando de este lado Estos picos de acá No nos importan Se va a saturar Quizás sí Pero ahorita vamos a hacer que nosotros Aquí afuera En las bocinas En los monitores Escuchemos parejito Estos dos Que no se estén peleando Que más bien se acompañen En este caso yo voy subiendo y bajando suavemente Con la ruedita del ratón Con esta ruedita de aquí Estoy subiendo y bajando Ahí se pueden ver cómo se mueve Ah no, no se mueve Pero con esta ruedita Lo pueden hacer Aquí ya es a gusto Ustedes van a decidir cuánto click O cuánto grave O cuánta tarbola va a tener su mezcla Miren No sé si pueden ver No se pueden escuchar Pero la tarola Cuando pega la tarola Y no pega el bombo Se siente el golpe de la tarola Con esos graves Que le dejamos Para eso son esos graves Ahora ya podemos reducir un poquito De volumen A estos Seleccionamos los tres Y luego con la ruedita Lo seleccionamos Para que bajen un poquito Porque vamos a empezar a hacer la mezcla De los toms y de los toms y de los over Yo siempre empiezo de bombo a over Este es un pad electrónico que tengo Casi no lo toqué Está hasta acá Miren Aquí se puede Aquí lo pueden ver Pero ahorita Bueno ya acabamos con tarola y bombo Ya queda ahí uno por uno de los toms Que también tiene su truco Para que se mezcle muy bien Con Mucho Deje esto Para que se mezcle muy bien Con los demás Partes de la batería Eso sería todo Para la ecualización de tarola Y la mezcla Más o menos ahorita Empezando con los bombos Que es el bombo grave Y el bombo agudo Esto nos va a permitir Ya tener Ya de ahí Es una base de sonido El más grave Que va a sonar Va a ser el bombo Y el más potente Va a ser el bombo Que va a tener más cuerpo Y la tarola Es la que nos va a dar El control del ritmo Es el que está Haciendo la respuesta Al ritmo La respuesta A todo lo demás Está acompañando Está haciendo que Nuestra música Tenga sentido Le está dando lenguaje Y le está dando camino A otros instrumentos Y a otras partes De la batería Entonces con esto Terminaríamos la parte De la tarola Y el bombo Van a escuchar después Ya en la mezcla general Cómo cambia Voy a tratar de poner Un antes y un después Para que vean Cómo va cambiando Pero seguramente Si se ponen audífonos Con este microfonito Se alcanza a capturar Bastante bien el audio Entonces yo se los recomiendo Mucho que usen audífonos Entonces así terminamos La parte de la mezcla De la tarola De una manera express Hasta aquí el video De la ecualización de tarola Y mezcla con los bombos anteriores Nos vemos en otro video Chao